Hola pero muy buenas, que pasa people, aquí Salvero, ya saben, unico inevitable, con un nuevo video para este hermoso canal, como estan gente, todo bien, todo tranqui, bueno, la cantamos en un nuevo video de, como ves, Nino Kuni, por favor, como se me puede olvidar Nino Kuni, y bueno, estamos con las actualizaciones nuevas que tiene el juego, a ver, la primera, importante, pusieron una arena de pvp con los unimos, así que si, estos bichitos de mierda, perdón la palabra, pero así son, los vas a poder meter en una arena y que se maten entre ellos, y vos vas a ganar la tit, ojo, la tit así que das en el top, eh, 10% creo que es, creo que le hice por acá, a ver, recompensas se llaman acá, top, eh, 7, 10, top 10%, vas a estar ganando 800 asterita, tanto así, como cuando quedas en el top del pvp normal, que ganas 1200, bueno, acá vas a ganar 800, pero, si vos vas escalando, vas a ir ganando más, y más, y más, como en el otro, como ahí se ve, básicamente, bien, lo suyo sería quedar en el top 5%, o en el top 7%, igual si te quedas en el 10%, no pasa nada, todo viene bien, pero si te quedas en el 7%, en el 5%, mucho mejor, porque, el asterita, está bajando, bien, esta es la clasificación por temporada, yo estoy en el 10%, voy a ganar 1000, si sigo en el 10%, pero como lo venía diciendo, la asterita, está bajando, bien, y que, que pasa si baja, bueno, si baja, cada vez para fabricar un token de asterita, te va a pedir menos, bien, antes te pedían 1200 para hacer un token, ahora, te viene pidiendo 825, bien, pasa que eso, porque el precio está bajando, ahora el precio, está a 7 dólares, hoy de mañana, cuando lo vi, estaba a 10, bien, está cada vez más abajo y más bajo, así que, metanse las pilas, suban esos últimos, sean fuertes en el pvp para ganar asterita, en pvp también, y cambiar, porque, se está yendo la moneda, para abajo, no sé si habrá un tope, que ya no baje más, pero no sé, igual pasa lo mismo con la aterita, la aterita está bajando también, está a 2,8, y estaba a 3, bien, tengan en cuenta eso, suban los únimos, sean fuertes para meterse en tanto valle de lava, como la arena únimo, y pelear, bien, y esto es por rangos también, usted va a elegir tus mejores únimos para la batalla, por ejemplo, este es muy bueno, porque es un rango SS, creo, de pelea, o rango S, y, yo tengo, un ticket ahora, estos tickets, al principio te van a dar 5 tickets, para clasificar, por empezar nada más, pero después, cuando te vayas quedando sin ticket, te van a dar 4 más, bien, perdón, 4 más no, te van a dar 1 cada 4 horas, así, 1 cada 4 horas te van a dar, y, acá te van a dar a elegir para, eh, tus contrincantes, bien, y vos, obviamente, no vas a elegir que esté más fuerte que vos, vas a elegir uno más débil, bien, yo tengo 125.000 de poder, o sea que voy a elegir uno débil por acá, bien, elegí de 103, 107, 122, voy a elegir este de 114 también, pero, no sé, está a uno de 118, este no lo voy a jugar, obviamente, 134 me va a ganar, hay que ir a la segura, bien, y, se puede actualizar, como ven, se puede actualizar gratis, dos veces, yo ahí actualicé de nuevo, y, me tocan, eh, más fuertes, bien, no fue muy buena idea actualizarlo, porque, en el otro tenía 117, y acá tengo, el más fuerte, eh, el menos fuerte, 124, pero bueno, vamos a darle a ver qué pasa, ya vamos a dar ahí, y vamos a darle a duelos, a ver, qué pasa en el duelos, déjenme suerte, así se ve el duelo, tan, tan, los mouse de él y los míos, y, y ahí nos lo vamos a partir la madre, yo obviamente lo voy a saltear, porque no lo veo, y perdimos, bien, no siempre, no siempre se puede ganar, así que, esta vez, se perdió, pero, aunque vos pierdas, o ganes, te van a dar, esto, y esto se llama, arma competitiva, bueno, el arma competitiva, vamos a venir, vamos a salir de acá, que ya perdí, después lo actualizo, a ver si puedo ganar de nuevo, el arma competitiva, la vamos a usar acá, en potenciar, y, en estrella, eh, del corazón, bien, como ven, aparecen acá, esto no estaba, esto es la actualización que hicieron, estaba solo este, y este, ahora, en la actualización, con esa arma competitiva que te dan, vas a usarlo como en el otro, vas a usarlo acá, te cobran, creo que 30, ¿no? sí, te cobran 30, cada vez para subirlo, y después te van a cobrar, eh, 25, 25, más o menos, bien, como ya acá yo tengo, pero ya no tengo arma competitiva, así que no la voy a usar, pero, eh, cada vez que ganas una batalla, o haces una batalla, te van a dar 6, así que es recomendable hacer 5 batallas, para poder ir y subir esta, esta parte, bien, eh, luego, ¿qué más se actualiza? eh, puse en la actualización, bueno, en la actualización, nos vamos a ir, creo que a reto, ¿no? sí, reto y frontera dimensional, en frontera dimensional, pusieron otro mob, que sería este, laboratorio congelado, bien, tiene forma de camarón, aunque algunos dicen que parece otra cosa, pero yo le veo forma de camarón, y este es como el otro, ¿bien? te van a dar unas fichitas, ahí aparece el gifo del mundo, te lo voy a hacer, te van a dar, estas fichitas, a ver si te parecen acá, te dan estas, como, en el dragón, pero estas son celestes, y, las vas a usar acá, para comprar, el librito, del puzzle, bien, como en el dragón, el librito del puzzle, que sería este, vamos a verlo, el otro puzzle, y, vamos a entrar acá, vamos a darle para allá, y, sería este, página, producto modelo 13, el del dragón sería, obviamente este, que yo no lo tengo terminado, lo tengo que terminar y arreglar, pero, siempre viene bien, porque te va a poder, hay que juntar 20 de estos, y, se desbloquea, eh, o sea, hay que juntar 20 de los celestitos, para comprar el libro, y desbloquear, esto, yo tengo una, una de estas acá, cuando lleguen los 20, ya estaría, bien, eso sería, la actualización, más subvenation, que tiene el juego, ahora estoy haciendo, eh, registro, por acá, terminándolo, ah, sí, también, hay otra cosa, que actualizaron, nos vamos a meter al reino, bien, no sé por qué, abrí el reino, perdón, acá, vamos a ir a dominio, el dominio, no vamos a meter, al reino, bien, porque, igual, miren, acá se ve, mazmorra del reino, esto lo pusieron, en la actualización, también, es como un evento, eh, que, abrís, una mazmorra, y, te vas a apelar con jefe, un jefe, en específico, que hay dentro de esa mazmorra, y, esa mazmorra, eh, tu jefe de clan, o tu, encargado del clan, lo puede abrir, y, permanece abierta, toda la semana, así que, cualquier persona, acá, que esté en el reino, está aburrida, o, o quiere hacer, algo en equipo, viene, le pide a otra gente, si se quieren, meter a la mazmorra, vamos a entrar ahora, a ver, y pueden hacer la mazmorra, toda la semana, que está abierta, bien, eh, nosotros ya hicimos, el rango 1, el rango 2, ahora tenemos que hacer, el rango 3, pero, como ven, se pueden repetir, las misiones, por, 30.000, de oro, bien, eso es bueno, porque el otro, te pedía, eh, prisma, y esto, eh, no sé, me acuerdo, cómo se llama, el, el cosa negro, este, pero, no lo están viendo, déjenme sacar, los, ahí, me pedía, prisma, y esto, te pedía, la defensa del reino, pero no, esta te pide, oro, bien, con oro, lo puedes repetir, y volverlo a hacer, las veces que tú quieras, obviamente, si tienes oro, por ejemplo, acá, te pide, 250.000, cada vez, va subiendo más, así, creo que acá, para repetirlo, te pide, 400.000, es como el 1.400, puedes repetir, las, las más morras, con oro, bien, esa sería la actualización, más o menos, que tiene, de nuevo el juego, está buena, está buena, nosotros tenemos que hacer, la defensa del reino, muy temprano, también, así que, en un rato, la haremos, y repetiremos, la más morra, también, posiblemente, así que, nada, eso fue todo, espero que te haya, eh, servido la información, que te haya gustado, si fue así, dale like, suscríbete, dale a la campanita, para estar notificado, de todo lo que subo, en directo, en Twitch, entró últimamente, estoy en Twitch, ya sabes, hay una meta, ahí, de, de, seguidores, si querés, pasarte, apoyar, acompañar los streams, estás bienvenido, tengo saludos de Discord, también, si querés entrar, estás bienvenido, así que, sin nada más que decir, yo me despido, Marisol y yo, nos vamos, o Marisol, saluda, Marisol, saluda, mira, no, no te saluda, bueno, que hago fiestas, nos vemos en el próximo video, chau 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 ch